¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi tan bien como el de la gala de ayer, pero no llegó. Casi tan bien como tu concierto, pero que no llegó. Pero pasa que tenía un público alborotador. ¿Veus? ¿Cómo lo está pasando? ¿Veus? 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 ¡Vamos! ¿De vuelta? Vamos a buscar castañas ¿De castañas? Sí ¡Muchas marias! ¡Muchas marias! ¡Mamá! A ver, ¿todo se puede? Pues ya, si ¡G Schön! Me cú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.